Familia genial de Producción Curiosa, sean como siempre bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Toko-san, un hombre que ha pagado más de 15 mil dólares para tener la apariencia de un perro. ¿Qué te parece esto? ¿Es algo extraño o simplemente es una forma de expresión personal? Descubre más sobre esta historia a continuación. Toko-san es un hombre japonés que se ha sometido a una serie de cirugías plásticas y modificaciones corporales para parecerse a un perro. Desde una edad temprana, Toko siempre había sentido una fuerte conexión con los perros. Según él, admira su lealtad, fidelidad y la forma en que viven sin preocupaciones. Sin embargo, Toko no se conformó con simplemente amar a los perros. Él quería ser uno. La transformación de Toko comenzó hace unos años, cuando se sometió a su primera cirugía estética para parecerse más a un perro. En ese momento, decidió cambiar la forma de sus orejas, convirtiéndolas en puntiagudas y erguidas. Luego, se tatuó la piel con manchas de color marrón para imitar la piel de un perro. Finalmente, Toko decidió modificar su nariz y dientes para que parecieran más a la de los animales. A través de estos cambios, Toko se siente más cerca de la naturaleza y su objetivo es verse cada vez más como un perro. Además de las cirugías plásticas y las modificaciones corporales, Toko también ha adaptado su estilo de vida para imitar a un perro. Por ejemplo, come alimentos para perros y duerme en una jaula. También pasa mucho tiempo en el suelo. Camina en cuatro patas, usa un collar y ladra como un perro. Para Toko, estas acciones son una forma de sentirse más conectado con los animales. Toko explicó en su Twitter cómo se puede mover cuando está dentro del disfraz y aseguró que tiene algunas restricciones para moverse como él quisiera. Pero si se moviera demasiado, dejaría de parecer un perro. Toko compartió un video en sus redes sociales en donde presenta su disfraz y le comenta a sus seguidores que siempre quiso ser un animal. Por su parte, expertos explican que las personas transespecie, que se sienten y comportan como animales, son más comunes de lo que se cree. Aunque algunas personas pueden encontrar extraño este comportamiento, para Toko es una forma de expresión personal y no hay nada de malo en ello. El se siente más feliz y cómodo como un perro, y no ve ninguna razón para cambiar. Desde que se hizo pública su transformación, Toko ha sido objeto de numerosas críticas y comentarios desagradables en las redes sociales y los medios de comunicación. Algunas personas han tildado su apariencia y comportamiento de enfermizo y perturbado. Otros han cuestionado su salud mental y han especulado sobre las razones detrás de su transformación. Estas críticas para muchos son injustas y desagradables. La transformación de Toko es una expresión personal y una forma legítima de autoexpresión. Como seres humanos, tenemos derecho a modificar nuestros cuerpos y a expresarnos de la manera que mejor nos parezca. Los comentarios negativos sobre la apariencia de Toko no son solo desagradables, sino que también son un ejemplo de discriminación y estigmatización. Es importante recordar que la diversidad en todas sus formas es un valor fundamental de nuestra sociedad. Cada persona es única y tiene derecho a ser quien quiera ser. La crítica a la apariencia de Toko no es solo ofensiva, sino que también representa una amenaza para la libertad de expresión y la diversidad en nuestra sociedad. Por otro lado, es importante reconocer que Toko no es el único que ha sufrido críticas por su apariencia y comportamiento. Muchas personas que buscan expresarse de manera no convencional enfrentan críticas y discriminación.